hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del de la octava etapa del rally dakar 2016 bueno como ustedes saben ya nos estamos acercando a las últimas partes del rally dakar 2016 porque este fin de semana este sábado se realizará el podio y bueno y decirles además que nacer al atilla piloto de mini fue el ganador de la octava etapa y con esto el qatar y mi piloto favorito el dakar queda tercero en la general pero en tanto en la general los que van dominando son los pilotos de peyot el francés múltiple campeón stefan peter hansel y el español también de peyot carlos sainz y como sabemos y como sabemos sebastián lev tuvo un accidente cuando quedó atrapado en la arena tuvo un accidente porque su peyo 2008 dkr terminó volcándose y como sabemos después de mucho tiempo los mini resucitaron con una primera victoria del qatarí al atilla y bueno felicitaciones a nacer al atilla a nacer al atilla por por ganar la la octava esta octava etapa del dakar y y bueno y además fue bueno lo reitero felicitaciones a nacer al atilla por el triunfo y bueno ánimo para los peyot que todavía siguen como líderes en la general y bueno espero que en la novena etapa los peyot vuelvan a ganar aunque mi favorito es nacer al atilla y bueno y como sabemos nacer al atilla ahora está en la tercera posición de la general del rally dakar 2016 con esta victoria que obtuvo así que bueno les deseo mucha suerte a mini y apelló por para que sigan luchando por la primera carrera por la primera posición del de este rally dakar y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao